Vamos a mencionar todos los ejidos que nos acompañan esta tarde Está con nosotros Felipe, el sonido El ejido de Yaxucú Chocholá, Seyé, Ixil, Concal, Canicap, Motul, Echampalomeque San Antonio Chel, Samajil, Celestún, Muchupip, Semul, Ejido de Lepán Chocholá, Ixil, Ixellé, Motul, San Ignacio Aparte de eso, Concal también y otros compañeros que están llegando Vamos a... Nada más disculpa, si hay alguna autoridad de esos ejidos, de los presentes, o son campesinos Este, la mayoría son comisariados ejidales Este servidor que está hablando con ustedes es el Consejo de Vilaya del Ejido de Lepán ¿Tu nombre? Wilber Molina Us Gracias ¿Y los demás? Los demás, pues ahorita se va a hacer Cuando participen en las temáticas, se va a ir diciendo A la mayoría son comisariados ejidales, ex comisarios y representantes de Defensores de la Tierra Son las personas que se encuentran hoy Pues queremos agradecer de antemano a todos ustedes Pues la verdad que ustedes siempre están en la merecidad de la noticia Vamos a, como siguiente participación va a estar la comisaria ejidal de Chocholá Que es la que va a abrir la temática en esta tarde Pues muy buenas tardes a todos Les agradecemos, pues aquí su acompañamiento Vamos a dar enseguida nuestra posición A los bellos de comunicación que hoy nos acompañan Estamos aquí reunidos de diferentes ejidos y municipios de este estado de Yucatán Con la finalidad de informar a la ciudadanía lo que verdaderamente está sucediendo Ya que también deseamos ser escuchados Hoy nos reunimos para dar a conocer nuestra posición Luego de que ayer, algunos ejidatarios tomaron el edificio de la representación de la Procuraduría Agraria Aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán Ya que desaprobamos rotundamente la toma de la delegación de la Procuraduría Agraria Debido a que un grupo de ejidatarios quieren manipular la verdad Y confundir al gobierno al pedir la destitución del representante de la institución Con el argumento de fuera corrupción Estas personas que están identificadas porque operan para empresarios Para arrebatarnos nuestra tierra A los que hoy somos titulares de derecho ejidal Estos grupos de ejidatarios nos han causado daño a nuestro patrimonio Entregando y vendiendo nuestras tierras a empresarios Que solo buscan sus propios intereses económicos Aplastando a quienes no están de acuerdo Estos grupos no han podido convencer al actual procurador Para que les siga ayudando a realizar los actos ilegales Que muchos visitadores y personal que elabora en la institución Si lo hacen Buscan a alguien a modo para seguir cometiendo atrocidades A nuestra persona, a los legítimos ejidatarios Vemos a que piden la institución del titular Alfredo Ramírez Pero no dicen que queremos una dependencia limpia de corrupción O fuera visitadores agrarios y personal corrupto que elabora allí Ya que eso no les conviene Porque estarían perdiendo sus intereses De quienes les ayuden a cometer irregularidades O dejar pasar los hechos Nosotros hoy nos preguntamos ¿Quién está detrás de todo esto? Ya que hay mucho dinero Ya que a los compañeros Les pagan su día Les dan torta Toldo para resguardarse del sol Transporte desde sus comunidades Y sobre todo Agrupar a los compañeros con un asesor En los que vinieron y tomaron Realmente solo son Un grupo de personas Que quieren manipular y que están pagados Nosotros estamos aquí por nuestra voluntad Nadie nos acarrea Solo existe una respuesta Interés fuertemente económicos Solo un ciego no podría ver Quienes han violentado nuestros derechos Son estos grupos que están con los empresarios De quienes sabemos sus nombres Y su forma de operar Realizando asambleas no convocadas Donde obtienen firmas falsas A través de engaños En cambio de destino de tierra Exhiben datos falsos Y nunca los planos adecuados Aceptan a vecindados Que nunca han vivido en el ejido Y menos cerca de la comunidad A cambio de fuertes sumas de dinero Que nunca entregan a los ejidatarios No entregan la copia del padrón Utilizado el día de la asamblea No se realiza el pase de lista No se da lectura al acta final Para su aprobación o ratificación Entre otras irregularidades Hacemos un llamado a la autoridad Para que investigue a los empresarios A los coyotes Y a la gente corrupta Que los procedimientos Ante los tribunales Sigan sus cursos Y que verdaderamente Se realicen los procesos adecuados Legalmente De acuerdo a las normas agrarias Llevamos más de 10 años Sufriendo en Yucatán Muchos casos de compra De nuestras tierras Con engaño y corrupción Destrucción de nuestras selvas Ataque a los ejidatarios Que las defendemos Que no puede llamarse de otra manera Sino despojo Todos estos casos Tienen en común La participación De empresarios yucatecos Y de funcionarios agrarios De la antigua administración Con el apoyo De autoridades estatales Y a veces También municipales Todos ellos Juntos Han logrado corromper A muchos ejidatarios Aunque no a la mayoría Por eso conformamos hoy La unidad de los ejidos Y por eso hoy Estamos aquí Los empresarios Actúan Ambrientos de obtener Enormes ganancias Compran tierras baratas A los ejidatarios Mayas Especialmente A los más ancianitos A quienes se engañan A menos De un peso por metro cuadrado Y luego Las llegan a vender En casi 100 pesos Como a cada ejidatario Nos han quitado Cantidades grandes de tierra Desde mil o dos mil Hasta tres mil hectáreas Hay ganancias En poco tiempo De cientos de millones De pesos Son familias Que se presentan Ante la sociedad de Mérida Como personas De alta moralidad Y buenas costumbres Pero por detrás Nos engañan Nos traicionan Y roban A los más pobres De Yucatán Debería darles vergüenza Este despojo Que están realizando De esos millones De pesos Hay una pequeña parte Que reciben Los comisarios Ejidales Corruptos Y algunos Ejidatarios Que se venden Hay pocos Pero son Muy conocidos Es el caso De los que ayer Fueron a tomar La representación De la Procuraduría Agraria En Yucatán Sin embargo Lo más grave Es que las administraciones Pasadas Especialmente De 2012 Y 2018 Los funcionarios Agrarios Cuyo deber Era asesorar Y proteger A los ejidos Se han convertido En asesores Y hasta representantes De los empresarios Que quieren comprarnos La tierra Y cuando no aceptamos Vender Han participado En acciones Terribles Como presionarnos E incluso Ayudar A quitarnos A los comisarios Ejidales Honestos Y sustituirlos Por líderes Locales Comprados Previamente Por los empresarios Los ejidos Desde hace años Anteriores Nos dimos cuenta De cómo funciona Este mecanismo De despojo Y hemos denunciado Desde finales De 2018 A varios visitadores Agrarios De la Procuraduría Agraria En Yucatán La nueva administración Federal Ha cambiado De a funcionarios De sus oficinas En el estado Pero desgraciadamente Algunos funcionarios Corruptos Y muchos de los visitadores Siguen en funciones Hemos entregado Al nuevo procurador Agrario Las denuncias De los ejidos Él se mostró Muy receptivo Y dispuesto A hacer una investigación Seria Y no tolerar La corrupción De gobiernos Anteriores Hoy Denunciamos Que la toma De las oficinas De la Procuraduría Agraria En Mérida Del día de ayer Y hoy Son una cortina De humo Para proteger Algunos de los Antiguos funcionarios Que aún se refugian Detrás de estas Y que filtran Información interna Para protegerse Hoy Anunciamos Que nos estamos Organizando Para unirnos Más Y defender De integrar Y presentar Las denuncias Que cada día Se acumulan Y crecen Contra varios De los visitadores Agrarios Asignados A Yucatán Y que aún Trabajan En la Procuraduría Agraria Ante todo esto Planteamos Llamamos Llamamos al pueblo Campesino De Yucatán Uno a uno A no caer En manos De líderes Con piel de oveja Que están al servicio De compradores Como los Ceballos Los Escofiel Los Abram Los Acosta Y hasta extranjeros Como los franceses Italianos Etcétera Dos En este conflicto Exigimos Que las autoridades Y los titulares Correspondientes Resuelvan El problema A favor De los auténticos Ejidatarios De los auténticos Hombres del campo Y no a favor De los potentados Heredados De Casta Divina Y que el gobierno Estatal Garantice Por supuesto La seguridad La pacificidad De los trabajadores Campesinos De modo Que si se generara Violencia Los únicos Responsables Son los empresarios Y los coyotes Mercenarios Porque son los únicos Que ven Y sienten Que su reinado Está en peligro Porque los mexicanos Sabemos Quienes son Los que han llevado A la ruina El campo En la nación Tres Llamamos también A la sociedad civil A los sindicatos Obreros Que estén alertas Que se está jugando La soberanía alimentaria La recuperación Del campo No los cultivos Transgénicos Ni la monopolización Alimentaria Extranjera Cuarto La pronta Y expedida Solución A los problemas Planteados Para la solución Del asunto Que solo está Obstaculizando La esperanza De un país Que anhela Justicia Democracia Y no más privilegios A quien más tiene Ya basta Ya es hora De debemos De ser Un pueblo unido Que trabaja Que lucha Defende Su tierra Su territorio Su identidad Fuera los visitadores Corruptos Y aliados Con los empresarios Que quieren despojarnos De nuestras tierras Justicia Y lucha Contra la corrupción Las tierras Y las selvas Que ganaron Para nosotros Nuestros abuelos Deben seguir siendo De comunidades mayas Para nuestros hijos Y nuestros nietos De comunidades mayas De comunidades mayas